Un supuesto violador que había sido capturado en Ocaña, norte de Santander, se le voló a la policía en momentos en que lo trasladaban a un calabozo. La fuga quedó grabada en video. Una cámara de seguridad del comando de policía en Ocaña muestra cómo este hombre que permanecía detenido en los calabozos, sindicado de violación, es conducido por un agente de la policía hasta los baños. Pero segundos después, esta otra cámara registra el instante en el que el presunto violador corre hacia la calle. Un policía lo persigue, pero el detenido logra escapar. Un hecho vergonzoso, la cual la Policía Nacional tendrá que dar las explicaciones. Tengo entendido que ya se adelantan las investigaciones correspondientes para determinar la responsabilidad que existió o no del encargado de la vigilancia y custodia de ese presunto violador. El supuesto violador fue capturado por abusar de una joven con retardo mental. La familia de la víctima se declaró indignada por la fuga del hombre. Lo llevan para allá, para el comando de la policía, ya van atando a custodia de ellos, pues el tipo, según dicen que se voló, pero no, fue que lo dejaron escapar. Más que el dolor de nosotros como padres de nuestra hija, que se haga justicia. La policía aún no se pronuncia sobre la fuga. Las autoridades ofrecieron una recompensa de 5 millones de pesos por información que ayude a la recaptura de este hombre, que supuestamente tiene varias denuncias por violación. La policía aún no se pronuncia. 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 Gracias.